Y continuando con el desfile de países participantes, el turno de Jamaica, ya pasaron también por esta pasarela las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Americanas, así como las Islas Vírgenes Británicas, Jamaica desde luego una potencia dentro del atletismo. Quedaron en la posición número 6 hace 4 años, obteniendo 15 medallas de oro, 10 de plata, 17 de bronce, 42 en total. Y aquí está Nicaragua. El turno para Nicaragua y vemos en primera instancia a su abanderado, Sandor Guido, él es deisbolista y por supuesto, Nicaragua busca ser medallista en esta disciplina en Veracruz 2014. Bueno, recuerden que esperamos todos sus comentarios a través de la cuenta de Twitter, arroba Claro Esports, con el hashtag WSOF en Claro Esports. Nicaragua se ubicó en la posición número 25, obteniendo 4 preseas de bronce. Y bueno, como bien mencionabas Jorge, estarán buscando el oro o la plata en estos Juegos Veracruz 2014. Y ahí seguimos viendo el paso de los nicaragüenses y desde luego también ahí a Sandor Guido, el beisbolista y a todos los demás representantes de esta nación centroamericana, también muy pequeña en relación a lo que representa México territorialmente, pero también con muchas ganas de sobresalir. Lo mismo que Panamá, con Carolina Cártes, la abanderada representante del Taekwondo, ella ganó medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de este año en la categoría de menos 57 kilos. Busca continuar con el fogueo para conseguir en un futuro no muy lejano una plaza a los Juegos Olímpicos de Río del 2016. Dos medallas de oro, tres de plata, once de bronce, 16 en total. Es la historia que trae Panamá de hace cuatro años. Ahí están los panameños con su famoso canal y también conocidos por la alegría de su gente, lo mismo que los veracruzanos, desde luego no solamente conocidos en México, sino prácticamente en todo el mundo y qué bueno que se conozca a la gente por su hospitalidad y también por su alegría. Exactamente, esta ceremonia de inauguración se está celebrando en el estadio Luis Virata Fuente. ¡Puerto Rico! Un lugar emblemático para Veracruz, ya que es la Casa de los Cibrones Rojos del Veracruz. Y aquí vemos justamente la delegación entrando, una gran delegación, Puerto Rico. Sí, numerosa la delegación, al frente con Auri Cruz, él es voleibolista, quien porta el lábaro patrio de su país. Él juega en la liga de Azerbaiyán y es considerada la voleibolista puertorriqueña de mayor trayectoria internacional por sus experiencias en las principales ligas de Italia, Corea y España. Entonces, Auri Cruz, con gran experiencia internacional, incluso europea, ahí para tratarse de llevar una medalla, y si se puede, de oro, en la especialidad de voleibol. Pero sí es una también muy nutrida delegación de Puerto Rico. Con una gran diferencia en las medallas de oro, quedaron en la posición número 4 en los pasados Juegos Centroamericanos, siendo 48 de oro, precisamente 167 en total. No estarán seguramente buscando la tercera posición, que como ya les mencionábamos, estará entre Venezuela y Colombia, pero bueno, gran equipo el de Puerto Rico. Sí, también muy espectacular el uniforme que presentan para este desfile. Hombres y mujeres con pantalones y con esa chamarra en azul. Y la boina. La boina. La mayoría, mira, el luna como que no le gustó el atuendo, como que quería lucir más la caballera, pero sí, la mayoría con boina. El turno ahora para la representación de República Dominicana y su abanderado, Víctor Estrella. Él es tenista y además, para su país, raqueta número 1 en República Dominicana. Ellos quedaron en la posición número 5, 31 preseas de oro, 37 plata, 65 bronce, 133 en total. República Dominicana, un país que también en el 2010, aquel 12 de enero de 2010, se fue afectado por el terremoto que sacudió tanto a Haití como a República Dominicana, que son islases, básicamente la misma isla, la divide una frontera de tierras. Ahí siguen desfilando, mira, muchos se distraen con las... Y los voluntarios, ahorita vamos a platicar de los voluntarios. Qué importantes son los voluntarios. Un poco más adelante les daremos los datos, ya que estarán teniendo ahí una participación, pero bueno, importantísimos los voluntarios en este tipo de eventos. Sí, sin los voluntarios no serían un éxito, ni estos Juegos, ni los Olímpicos, ni en ningún otro en donde estén ellos presentes. Son parte fundamental y los atletas lo saben, por eso conviven con ellos, por eso los toman como parte del espectáculo. Y aquí está San Cristóbal y Nieves, también una de las delegaciones más pequeñas en participación. Ahí vemos incluso los dos elementos que la conforman, bueno, pues entre ellos dos, aquí no hay un abanderado, porque son dos representantes, bueno, pues además de la abanderada, son los que portan la bandera de su país. Una medalla de bronce es la que tiene San Cristóbal y Nieves en la historia de estos Juegos. Perdóname, Roberta, pero recordarle al auditorio que el nuevo hashtag, tenemos un nuevo hashtag en esta transmisión. Recuerden que recibimos sus comentarios a través de la cuenta de Twitter, arroba Claro Sports, con el hashtag Seracruz2014. Háganos llegar ahí todos sus comentarios. El turno también ahora de estos atletas que vemos, en su mayoría hombres, de San Vicente y Granadinas, ahí portando la playera en azul y el pantaloncillo en negro. Algunos pues con sus audífonos, porque la música nunca debe de faltar en un evento de estos. Gran ambiente el que se vive en esta ceremonia, por supuesto que es un honor desfilar en este tipo de eventos, y bueno, lo podemos ver claramente ahí en las caras de todos los atletas. Veracruz, no hay que olvidar que también es el estado con el carnaval más famoso en nuestro país, que se lleva a cabo todos los años. Bueno, si hubiera medallas para el baile, estaría mucho más competido, creo que en unas disciplinas, y eso, qué bueno, ¿no? Eso refleja el ánimo de los atletas. Hace el turno entonces ahora de la isla de Santa Lucía, también otro de los representantes más cortos en relación al número de atletas y participantes. Una medalla de oro se llevaron hace cuatro años, y bueno, compartió ahí la posición número 18 con las Islas Vírgenes Británicas. Ahí está el representativo de Santa Lucía, el abanderado y un atleta participante. Ya estamos en la recta final de los países participantes en estos juegos, el turno es para Surinam. Ellos quedaron en la posición número 27, con una presea de bronce, nada más. Y ahí el público también en el apoyo para estos atletas. Ahorita, la gente que está presente aquí en este escenario, en el Luis Pirata Fuente, pues está apoyando a todos los atletas. Aquí no hay rivalidad, aquí no hay tiempos, aquí no hay marcas, aquí no hay pruebas. Aquí es la presentación de todos y cada uno de ellos, como el turno para la representación de Trinidad y Tobago. Ellos obtuvieron nueve medallas de oro, once de plata, trece de bronce, acumulando treinta y tres. Se quedaron en la posición número 8, los representantes de Trinidad y Tobago. Y bueno, este estadio, precisamente, Luis Pirata Fuente, está en el municipio conurbado, llamado Boca del Río. Es la zona metropolitana de Veracruz, pero bueno, en otro municipio. Y el nombre es justamente en honor a un gran futbolista mexicano, que llegó a jugar también en Argentina. Sí, se dice que es el mejor futbolista veracruzano de todos los tiempos, por ello, el nombre de este escenario, que fue remodelado prácticamente en su totalidad, para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. La penúltima delegación, la delegación de Venezuela, con Yulimar Rojas, como abanderada representante del atletismo de su país, medalla de oro en el salto de altura en los Juegos Sudamericanos de Santiago de Chile y en el Festival Panamericano de México. Ellos quedaron en la posición número 2, después de México hace cuatro años, acumulando trescientas veintidós medallas. El objetivo para estos Juegos son sesenta y cinco medallas de oro. Son muy fuertes en natación, todo lo que es el combate, boxeo, taekwondo, judo, karate, atletismo y fútbol femenil, también, así como el vólibol. Y también, como mencionas, una participación importante de los venezolanos, que mencionábamos hace rato, estando México y Cuba en la misma competencia, bueno, pues ellos aspiran, desde luego, a conseguir la tercera posición general, suponiendo que México y Cuba van a disputarse el primer sitio. Y desde luego, vamos a ver qué dicen los colombianos, de las intenciones de los venezolanos. Los colombianos no se van a dejar, así es que la tercera posición seguramente estará entre Colombia y Venezuela. Y ya escuchamos la algarabía en el Luis Pirata Fuente, ¿por qué? Porque viene la delegación anfitriona de estos dixétimos segundos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Aquí está la delegación anfitriona a la delegación de México. Y desde luego, al frente, la potosina, Paola Longoria, campeona mundial en la especialidad de raquetbol. Es un orgullo para México. Son un total de 713 competidoras, 385 hombres y 328 mujeres. Paola Longoria es triple medallista en Cartagena 2006 y en Mayagüez también en el 2010. Tres oros en Panamericanos y Premio Nacional del Deporte en el 2010. Y prácticamente imbatible en esa disciplina, en raquetbol, un orgullo para todos los mexicanos, Paola Longoria. Ya les comentábamos, 154 partidos ganados y 37 títulos de manera consecutiva. Gran trayectoria a la de Paola Longoria. En la delegación mexicana, además de los atletas que ya mencionaba en el número, hay 133 entrenadores, 21 entrenadores personales, 60 entrenadores auxiliares, 46 delegados, 46 medios y grupos multidisciplinarios y 51 personas de jefatura y apoyo técnico. Y la vestimenta que vemos, este típico sombrero de los veracruzanos, este sombrero jarocho con la guayabera blanca múltipica del sureste, de todo el sureste de nuestro país. Hay un pronóstico que realizó el Comité Olímpico Mexicano de Medallas para México. Vamos a ver si se cumple o por qué no, si se supera. Ellos dijeron que deberían ganarse 133 medallas de oro, 107 medallas de trata y 124 preceas de bronce. Importante también el objetivo planteado por la comuna de llegar a juntar, acumular 3.500 medallas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hasta el momento, México tiene un total de 3.205, de los cuales 1.120 son de oro, 1.103 de plata, 982 de bronce. Así es que para llegar al objetivo de los 3.500 preceas tendrían que juntar 295. El atletismo es la disciplina con más representantes mexicanos y el Estado de Jalisco es el que más deportistas da a esta delegación con un total de 104. Ya hablábamos de Paola Longoria pero hay muchas atletas hombres y mujeres y mexicanos que pueden ganar muchas preceas. Vamos a ver si se cumplen los propósitos y los pronósticos. El caso de Linda Ochoa en el tiro con arco, María del Rosario Espinosa en Taekwondoz, el caso de Aida Román desde luego también en tiro con arco, Samantha Perán en squash, Fernanda González en la natación. Hay muchos atletas mexicanos que pueden darle satisfacción a su país. Y en disciplinas como Taekwondo mira uno hasta con máscara de luchador. En esgrima, en el boxeo desde luego que México es una potencia en centroamericanos. El remo, el levantamiento de pesas, en tiro deportivo, en el ciclismo, en triatlón y en pentatlón moderno. En este caso varonil porque ya mencionaba Roberta por equipo femenil no está inscrito, se ha cancelado. Exactamente. Dolores Hernández también enclavados un poco más adelante ya tendrá participación justamente en esta ceremonia de inauguración. Llevaría mucho tiempo decir los logros que ha tenido ahora Longoria la banderada en esta disciplina del racquetbol que hay que mencionarlo. También no es una disciplina muy común como otras sin ir muy lejos como el fútbol, como el básquetbol, como el béisbol y sin embargo ella ha superado muchos obstáculos. Imagínate, acumuló una racha de más de tres años y cinco meses invicta, es decir, cinco, cincuenta y dos partidos ganados de manera consecutiva y treinta y siete títulos seguidos. Apenas hace unos días perdió, yo creo que ya no se acordaba lo que era perder un partido de racquetbol. Vaya, mejor del mundo. Exactamente. La mejor del mundo, exactamente. setecientos trece mexicanos. Esperamos también muy buenos resultados por parte de la pareja en tenis, César Ramírez, Santiago González. Por cierto, el ejército aporta veintiocho atletas para la delegación mexicana, dos de ellos son medallistas olímpicos, un campeón mundial y una subcampeona mundial. Y con este recorrido de las elecciones y desde luego el país anfitrión México, hacemos una breve pausa, regresamos con la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de la Cruz 2014. Un atleta universitario no hay honor más grande que defender los colores de su escuela. Sigue toda la acción de la NCAA, la liga de fútbol americano colegial más poderosa del mundo. Esta semana, Mississippi State contra Alabama, fútbol americano NCAA, en vivo, sábado quince, dos treinta pm, por Claro Sports. Competencias impecables, historias inspiradoras, hazañas deportivas que rompen la barrera del tiempo. Perfección, los héroes del deporte en su máximo esplendor. Perfección, por Claro Sports. Valor, para retar la furia del mar. Resistencia, para navegar más de sesenta mil kilómetros. Convicción, para hacer historia en una carrera legendaria. Viaja junto a los navegantes más intrépidos en una competencia alrededor del mundo. Domina el viento, goma la furia del mar. Volvo Ocean Race, hoy, 7am, por Claro Sports. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Entiendo que por fin estoy conquistando mis sueños Esta proyección que nos va a llevar al fondo del mar Del fondo del mar hacia el cielo Desde el cual veremos a ojo de pájaro El actual puerto de Veracruz Al centro del escenario Varemos a una jarocha acompañada De un jardinero Que baila precisamente a un son jarocho tradicional O décima que así también se le conoce ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde la riqueza de sus mares Hasta la increíble variedad de sus manifestaciones artísticas El puerto de Veracruz se nos presenta como el crisol Donde se gestó la actual identidad jarocha Es un viaje a través del tiempo En el cual podemos observar distintos íconos veracruzanos Como el faro venustiano Carranza en el malecón O el puerto Que a diario recibe cientos de barcos de todo el mundo La vitalidad de la música y los bailes Que se representan Revelan no solo la riqueza de esta herencia Sino también la importancia Que esta tiene para la sociedad veracruzana en la actualidad La hermosa jarocha baila al ritmo de un son tradicional La arquitectura en movimiento nos recuerda A las transformaciones del puerto en el tiempo El origen del son jarocho Se remonta al siglo XVIII Cuando se encontraron en nuestro territorio El ritmo africano El zapateado árabe andaluz Los versos de las reminiscencias del siglo de oro español Y el imaginario indígena de esa época Vemos un barco que remite al comercio y al puerto Donde cotidianamente se baila el danzón Que ahora vemos desarrollarse Justamente hasta hace unos segundos en el escenario central Y este barco precisamente Pues representa al contenedor Que es un símbolo de estos juegos Representando también en cada contenedor A todos los países en esta justa deportiva Que llegan al puerto de Veracruz Y justamente estos contenedores Traen consigo a un nutrido grupo de salseros Que conformarán una gran fiesta ¡Suscríbete al canal! El canzón que escuchamos es del famoso compositor Arturo Marcos ¡Suscríbete al canal! El puerto de Veracruz El puerto de Veracruz es famoso por sus canzoneros Que bailan cotidianamente en el Zócalo El Parque Zamora Y en la Plaza de la Campana Y también es el puerto comercial más importante de nuestro país Y que recibe el mayor número de importaciones Para todo el territorio mexicano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí veíamos ya cada uno de los países representados en estos contenedores Con el nombre y marcados en el mapa En donde están ubicados dentro del continente americano ¡Suscríbete al canal! La banda que escuchamos es original de Leonardo K. Bloom Y bueno, está grabada como si fuera un fandango Fiesta tradicional en donde se toca la música del tonjarocho Todas las noches en las plazas Bueno, ustedes son que escuchamos es un ritmo Pues un baile de origen cubano Que tuvo su auge en la primera mitad del siglo XX Veracruz no solamente es rico en cultura Sino como también podemos apreciar Desde luego en la música Ahora siguen los Jarochos Blancos con su baile Acompañados por los Cojolites Un famoso grupo de música de la región Y a ellos se les va a unir Un grupo de mujeres con el vestido tradicional de Veracruz Completando la escena y el baile Con muchísima emoción yo saludo a los presentes Los atletas que llegaron Los atletas que llegaron Con el corazón valiente Los saludo a la reunión Los saludo a la reunión Quien es Pirata Fuente Quien es Pirata Fuente Tanto en la mantilla como en la peineta que llevan en el pelo Ellos usan una camisa tradicional llamada guayabera Y un típico paliacate rojo anudado al cuello Que además de ser práctico para el clima y el sudor Añade un elemento decorativo Esta es la famosa banda La banda en estilo Cairo Y de todos tus ojos se van los míos Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y de yo no soy marinero Por ti querer, por ti querer, por ti querer Por ti querer, por ti querer, por ti querer Arribita del río Tenemos en pantalla Andrés Vega Delfín Llamado El Güero Vega Él es uno de los mejores ejecutantes del requinto carocho o guitarra del fondo En 2012 recibió el premio nacional de ciencias y artes Y precisamente la banda es una canción tradicional mexicana de un autor anónimo Pertenece al género musical denominado son carocho Y es reconocida como un himno popular de la ciudad de Veracruz Como danza tradicional la que estamos viendo en estos momentos La bamba se inscribe dentro del contexto de las llamadas danzas de pareja Siendo normalmente bailada por un hombre y una mujer Aunque en algunas comunidades la bailan dos o más parejas también Son 118 bailarines de salsa Precisamente representando a la Compañía Nacional de Danza Que es la máxima institución dancística Enfocada en la ardua labor de preservar la tradición de los ballets clásicos en México La versión más difundida comercialmente fue popularizada por artistas del rock and roll En los años de 1950 destacándose la interpretación de Richie Valens Que ha obtenido éxito a escala mundial siendo la primera canción en español Que llegó a ocupar el primer puesto en los Billboard Hot 100 Y con los acordes de la bamba se cierra esta parte del espectáculo musical Y también de juegos piropécnicos Espectacular lo que está sucediendo esta noche En el estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz Además cerrando con ese juego de luces Espectacular No hay otra palabra Vamos a hacer una pausa Regresamos a Claro Sports Con más de esta inauguración Cada día nacen en el mundo más de 650 bebés con VIH Juntos podemos lograr que sean cero Un producto Claro Red cuesta lo mismo que otro igual En la compra de un equipo Claro Red Ayuda sin costo adicional a construir una generación libre de SIDA Únete por una generación libre de VIH Elige Claro Red El deporte no se detiene Las noticias tampoco Entérate de la actualidad deportiva y la información más relevante Primer tiempo en Claro Conducido por Ángela Vignao Cindy Lira Y Rodrigo Méndez Únete a este gran equipo Noticiero Primer tiempo en Claro Lunes a viernes 3.30 PM Por Claro Sports Lebron James Contra Michael Jordan Andrea Gassi Contra Rafael Nadal En National Icons Las estrellas deportivas actuales se miden frente a frente Contra las leyendas que hicieron historia En la batalla decisiva por la supremacía deportiva National Icons Por Claro Sports Después de 12 carreras en 4 continentes La temporada 2014 de la World Touring Cup Championship Llega a su fin Y el argentino José María López Quiere dar a Latinoamérica un nuevo título mundial Vive el gran cierre de temporada Desde el circuito de aguía en Macau, China World Touring Cup Championship Gran final Sábado 15 11.30 PM Por Claro Sports Bien, dejamos ya un poco los bailes Y nos vamos a una cuestión un poco más seria Porque es el momento del pisamiento Y los juramentos deportivos En este turno Se realizarán las banderas del Comité Olímpico Internacional Así como de la Organización Deportiva Centroamericana Y del Caribe Además Escucharemos los discursos Del Gobernador del Estado Así como del Presidente de la Organización Deportiva Centroamericana Y posteriormente Se hará el juramento olímpico de los atletas El turno entonces Para el pisamiento de banderas Del Comité Olímpico Internacional Así como de la Organización Deportiva Centroamericana Y del Caribe El Caribe Centroamericana Y del 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 Caribe Centroamericana Música Y desde luego también ya estaba la bandera de México Y la del Estado de Veracruz también Como parte, como sede de este magno evento De los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 Y es momento de la bandera olímpica Música Con sus cinco aros que representan La unión de los cinco continentes Música Música Este izamiento que lo están llevando a cabo Representantes y bueno pues Participantes que pertenecen a la Secretaría de Marina Armada de México Y los cadetes de la Escuela Naval Militar del Estado de Veracruz Cuatro veces heróico Veracruz Ellos protegen justamente estos lábaros patios Y el escudo de la ciudad de Veracruz que vemos ahí también Por favor, concedido por el Rey Carlos V en 1523 El emblema de la ciudad de Veracruz Consta de tres partes elementales Consta de tres partes elementales Veracruz 2014 Es el momento del arribo de Dr. Javier Duarte de Ochoa Y al presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe El señor Héctor Cardona Y Héctor Cardona, presidente de Odeca Y vemos a un lado al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoa Veracruz 2014 Dr. Javier Duarte de Ochoa And the president of the Central American and Caribbean Sports Organization Mr. Héctor Cardona Señoras y señores Ha llegado el momento Estos son los juegos de la unidad Estos son los juegos de la amistad Estos son los juegos de la esperanza A nombre de México A nombre de nuestro gran país De este país Que se abre exitoso al mundo A través de la riqueza más importante que tiene Su gente Veracruz Le da la más cálida bienvenida Los recibe un pueblo hospitalario Y alegre El fuego Que iluminará estos juegos Que Dios sea el portador De un mensaje que desde aquí Enviamos al mundo Paz Hermandad Y fortaleza Que la grandeza De esta generosa tierra Sea La grandeza de estos juegos Juntos Juntos Hagamos Los mejores Juegos de la historia Bienvenidos a México Bienvenidos A Veracruz 2014 Fue el doctor Javier Duarte Gobernador Constitucional del Estado De Veracruz Así es Desde el primero de diciembre De 2010 Como el cargo Como gobernador De Veracruz Buenas noches Veracruz Buenas noches Centroamérica Y el Caribe Reciban Todos y todas Hermanos y hermanas Del deporte Mi más afectuoso saludo Y el de la organización Que me honro en presidir La organización deportiva Centroamericana Y del Caribe Hoy más que nunca Me siento orgulloso De pertenecer A esta organización Una organización Que ha enfrentado Grandes retos Y que de manera Solidaria Y en mayor espíritu De la amistad Los ha superado Y se ha fortalecido Hoy La Odecave Alcanza Su madurez Organizacional Y se apresta A presentar Una de las mejores Si no La mejor Cita Deportiva De la historia Estoy seguro Estoy seguro Que por los próximos 17 días Seremos testigos De unas competencias Que marcarán Tiempos nuevos Para estos juegos Deportivos Las competencias Más antiguas De la humanidad Que vieron su génesis Hace 88 años Precisamente Aquí En tierra mexicana La cuatro veces Heroica Ciudad De Veracruz Las gentiles Subsedes De Boca del Río Alapa Tuxpan Córdoba Y Coatzacoalco Nos presentan Hoy Instalaciones Deportivas De excelencia Donde cada Aspecto Se ha analizado Atendiendo Con rigor Y meticulosidad Estamos Extremamente Confiados De que cada Detalle De seguridad De prensa De logística Fue pensado Cubierto De manera Efectiva Para asegurar El éxito De estos juegos Por las próximas Dos semanas Más de 5.000 Atletas De 31 países Entre ellos Más de 40 Medallistas Olímpicos Y otra decena De medallistas Mundialistas Nos representarán En justa competencia Y nos darán Una esperanza De paz Armonía Para los pueblos Centroamericanos Y caribeños Con ellos Y ellas Celebremos Lo mejor De la región Inspiraremos A las nuevas Generaciones En los valores Del deporte Y la Confraternización Estos Segundos Juegos Deportivos Marcarán También Un hito En la participación Femenina Con más de 2.000 Mujeres Atletas Lo que Representa Un estímulo Fundamental A la igualdad En nuestros Países Quiero agradecer El esfuerzo Del equipo Organizado Magistralmente Liderado Por Carlos De Jesús Sosa Ahumada Al presidente De la comisión Interinstitucional El licenciado Harry Grappa Guzmán Vaya también Nuestro más Profundo Agradecimiento A las autoridades Veracruzanas Encabezada Por el gobernador Constitucional Del estado Javier Duarte De Ochoa Por su compromiso Con la celebración De estos Exitosos Juegos Y por último Y no Por menos Importante Quiero dar las gracias A los cientos De comprometidos Voluntarios Gracias Veracruz Gracias México Gracias Centroamericana Y el Caribe Que disfruten Los juegos El fue Héctor Carbona El presidente De Odecal El turno ahora Para Miguel Ángel Osorio Chong Secretario De Gobernación De México Quien representa Ahorita La autoridad Del gobierno federal No hay que olvidar Que el presidente Enrique Peña Nieto Se encuentra en Australia Participando En la cumbre Del grupo De los 20 En nombre Del presidente De la república Le presento Al secretario De la gobernación Miguel Ángel Ochoa Orio Señoras y señores A nombre Del presidente De México Y de las mexicanas Y de los mexicanos Les doy La más cordial Bienvenida A los miles De atletas Provenientes De 31 países Que se han dado Cita En esta justa Deportiva Para los mexicanos Es un gran honor Ser sede De estos juegos Por cuarta vez En nuestra historia Lo recibimos Con la calidez Y hospitalidad Que caracteriza A las mexicanas Y a los mexicanos Y con la convicción De que eventos Como este Nos unen Como región Estoy seguro De que estos Serán Los mejores juegos Dos semanas De una competencia Intensa En la que darán Muestra Del talento Esfuerzo Y disciplina Que los han traído Hasta aquí Hoy 14 de noviembre Declado Inaugurados Los vigésimos Segundos Juegos Deportivos Centroamericanos Y del Caribe Veracruz 2014 Les deseo A todas Y a todos Los competidores El mayor De los éxitos Muchas felicidades Y después De las palabras De los señores Damas y caballeros Para tomar el juramento A nombre de todos Los atletas Por favor Demos la bienvenida Al tenista Santiago González Torre Él tiene 31 años Originario de Córdoba Veracruz Santiago González Torre Con una medalla de plata Obtenida en Puerto Rico 2010 Y oro en los Panamericanos En 2011 Prometo que participaremos En estos Juegos Centroamericanos Y del Caribe Respetando Y cumpliendo Sus reglamentos Comprometiéndonos A un deporte Sin dopaje Y sin drogas Con auténtico Espíritu deportivo Para mayor gloria Del deporte Y honor De nuestros equipos Damas y caballeros Para tomar el juramento A nombre de todos Los jueces Y oficiales Por favor De una bienvenida Al árbitro de ajedrez Enrique Borrego En nombre de todos los jueces Y miembros del personal Oficial Prometo que desempeñaremos Nuestras funciones Durante los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Con la más estricta Imparcialidad Respetando Y cumpliendo Sus reglamentos Con auténtico Espíritu deportivo Ahorita veremos El número El número artístico Paz Así titulado Elenco en el que participan Aranza Méndez Méndez La niña Totonaca Yo soy el espíritu Yo soy el espíritu De la paz Veo el mundo A través de mis ojos Inocentes Ojos que no han visto Violencia Sufrimiento Miseria O preocupaciones reales Mi naturaleza Es de paz Pero la pureza De mi inocencia Pronto se verá afectada La niña Totonaca Todos conocemos la oscuridad Porque alguna vez vimos la luz ¿Puedes reconocer la luz? ¿Existe luz en cada uno de nosotros? ¿Tendremos la fuerza necesaria para encontrar la luz y llevarla hacia adelante? ¿Tendrás la fuerza? ¿Defenderás la luz o defenderás la oscuridad? ¿Serás suficientemente fuerte? ¿Serás lo suficientemente fuerte? ¿Serás lo suficientemente fuerte? ¿Serás lo suficientemente fuerte? ¿Es más gelo? ¿Serás lo suficientemente fuerte? ¿Serás lo suficientemente fuerte? La paz es mucho más que ser pacífico. La paz se gana con esfuerzo. La paz se crea a través de la fortaleza interna. Las naciones pueden permanecer unidas. Y que esto las haga mejores. Igual que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Igual que en cualquier noble competencia humana. Igual que en todos los diferentes pueblos de la Tierra. Razas diferentes. Creencias diferentes. Deseos diferentes. Todos de un solo corazón. Todos nacidos de una madre. Todos podemos levantarnos juntos por la paz y ser un solo corazón. Le pido a toda la gente de México y del mundo que nos pongamos de pie para hacer un compromiso con la no violencia. Digamos todas nuestras palabras de paz. Me apresto al grito de guerra y me levanto como soldado de paz. Mi voluntad es mi espada. La usaré con virtud. Le seré fiel a la virtud hasta final. Me niego a ser esclavo del miedo, la ira y el desprecio. Como verdadero mexicano mantengo mi frente en alto. Levantándonos unidos conquistaremos al odio. Y seremos un solo pueblo, una sola nación, un solo cuerpo y una sola alma. Por encima de la violencia, la pobreza y el crimen. Así quedaremos en nuestro destino de paz. Más recompensas con un ritoral, la libertad y la do yến, porque la libertad ya estáoffs, debe finalizarse y al? O nombrado nobeat seatbelt. ¡Suscríbete al canal! 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 originarios justamente de este estado anfitrión de los dicesimosegundos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz. Ahora, en el siguiente relevo, el turno para César El Tiburón Ramírez, tenista mexicano. Quien es precisamente la pareja de Santiago González, hace unos momentos veíamos también ahí a Santiago. Ellos ganaron la medalla de plata en Mayagüez hace cuatro años y oro en los Juegos Panamericanos en el 2011 que se llevaron a cabo en Guadalajara, Jalisco. Sí, este recorrido ya es únicamente simbólico para dar paso ahora. Aquí César Ramírez se lo va a ceder a la penúltima portadora de esta antorcha que es Vanessa Zambotti, representante del Judo. La judoca mexicana, originaria de Parral, Chihuahua, tiene 32 años. Una gran trayectoria la de Vanessa Zambotti con tres Juegos Olímpicos. Y bueno, una gran representante de México. Sí, nunca ha ganado medalla olímpica pero siempre ha estado ahí presente no solamente en estas competencias sino también en Juegos Centroamericanos si ha dado buenos resultados en general, ya una veterana en estas vidas. Y ahora sí, ella se la va a ceder a María del Rosario Espinosa, quien será la encargada de encender el pebetero. Aquí la representante del taekwondo, medallista olímpica, la Sinaloense en Beijing 2012. María del Rosario Espinosa. El oro lo ganó ahí, el bronce en Londres 2012. 26 años, originaria de Guasave, Sinaloa. Ganó el oro también en Mayagüez 2010. Bronce en Londres, como bien mencionabas. Y oro también en el 2008 en los Juegos Olímpicos. Y este pebetero que fue diseñado por Carlos Navarrete Patiño exclusivamente para esta edición número 22 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe retoma los diseños totonacas de palmas tejidas, así también como de las mandalas que representan al universo. Y aquí como vemos a María del Rosario Espinosa, toma de la mano a nuestra amiga Aranza, quien nos ha guiado a lo largo de la ceremonia para encender la flama que enciende estos juegos. De este modo, culmina este segmento protocolario, es una de las partes más importantes de esta ceremonia de inauguración, el encendido del pebetero centroamericano y del Caribe, Veracruz 2014. Y aquí como vemos a María del Rosario Espinosa, se va a mantener así hasta el día 30 de November. Y aquí como vemos a María del Rosario Espinosa, se va a mantener así hasta el día 30 de diciembre, cuando finalice esta justa mesoamericana. De esta manera, culmina el segmento protocolario para inaugurar los 22º Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Y el pebetero, que significa el fuego, estos elementos con los que han jugado, con el aire, con el agua, con el viento, dentro de esta inauguración de los Juegos de Veracruz 2014. El juego representado en este pebetero. Y damos paso a la música, hay dos grandes exponentes de la música a nivel mundial, una de ellas mexicana, el otro puertorriqueño. Mientras seguimos viendo cómo resplandece ahí la flama de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, todavía ahí con María del Rosario Espinosa y Aranza, que se han quedado ahí apreciando parte del espectáculo, porque esto continúa, porque tenemos ahora a Ricky Martin. ¡Venga, México! ¡Venga, México! ¡Venga, Hm! Buena vida, buena, buena vida, eh Everyone has passed the world En el lumen boy Buena vida, buena, buena vida, eh Vamos dos a bailar, sonreír y celebrar La mano pa' arriba, todo el mundo abajo Da una vueltecita, que sigues de canto Pon la mano arriba, todo el mundo abajo Da una vueltecita, que sigues de canto Buena vida, buena, buena vida, eh Everyone has passed the world En el lumen boy La vida, buena, buena vida, eh Vamos dos a bailar, sonreír y celebrar Can't you feel it? She's into superstitions Black cats and boodle dogs I feel a premonition Black girls better make me fall Come on She's into new sensations New kicks in the panel's eye She's got a new addiction For every day and night She'll make you take your clothes off And throw a dance in the rain She'll make you raise your life She'll take away the pain Like a bullet to your brain Come on What's on your soul? She's living la vida loca I'm not sure how you die Living la vida loca Lips are dead the rain On your skin's the core of the moon, go baby Keep away now Living la vida loca Come on Living la vida loca Living la vida loca Living la vida loca I'm not sure how you die I'm not sure how you can see That's right, that's right We're gonna hear this in the fall We're gonna hear it Yeah chill ruck Slow 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 Cow Slow Slow La vida nos va a ganar de vivir Lelo, 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 lelo Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suelo Que alegra los corazones del mundo entero Va el dolor, no hay mal de amores Nada como el refrigerio de mis tambores Sé que el diverso en la calle Habrá los problemas Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Venga a los tambores Olvida los temores El tiempo se nos va Pégate un poco más Igual es la cadera La única cosa buena Que a mi me pone Venga que se sienta mi gente Y que venga el sol Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga la paz Que venga Y que vengan todos Que venga a bailar mi plena Que venga Bien pegaditos Que venga Que mucho cariñito Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Mamita es cosa buena que a mí me pone mal Traigo el suelo para mi pueblo Esa buena para quien quiera La noche es que no hay A ver, arriba ¡Hey! 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 ¡Go! 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 ¡Vin, vin, go! La vuelta de las declaraciones ¡Venga, que pasen las delegaciones! ¡Come on! ¡Y G dio la trabalha! Y hay que matar Como cariños en su marido Tú tienes que pelear Tú eres de ella Consigue con amor La puerta del amor Para sobrevivir Luchar por ella Luchar por ella Do you really want it? Do you really want it? Dile un niño Ale, ale, ale No, no, no Ale, ale, ale Tonight's the night We're gonna celebrate Talk, talk, life Ale, ale, ale Go, go A ver, repite conmigo, venga Ale, ale Go, go, go Ale, ale Come on A ver, si, conga Vamos, vamos Go, go Go, go Go, go Go Be a grito Como cariños en su marido No es un partido cruel Tú tienes que pelear Tú eres de ella Consigue con amor La puerta del amor Para sobrevivir Luchar por ella Do you really want it? Yeah Do you really want it? Yeah Do you really want it? Yeah Yeah Here we go Ale, ale, ale Que bonita bandera Que bonita bandera La bandera puertorriqueña Tonight's the night We're gonna celebrate Come on life Ale, ale, ale Tú no sé Ole, ole, ole On the top Ale, ale, ale Tonight's the night We're gonna celebrate Come on life Ale, ale, ale Muchas gracias mi gente Dios lo bendiga Mucha fuerza Especialmente a todos los atletas Que estarán trabajando bien fuerte En estos próximos días Los vuelos centroamericanos Y del Caribe Quedan inaugurados Bienvenidos a Veracruz 2014 Venga Ale, ale Go, go, go Ale, ale Here we go ¡Gracias! 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 Y la indígena Ya hay tres teorías Con respecto al significado de la palabra La primera es que proviene De la palabra náhuatl Y de la palabra náhuatl Kaupango Que significa precisamente Trozo de madera Este huapango Preciosa melodía De José Pablo Nuncaño Se dice que el huapango Después del himno nacional Es la segunda canción Más tocada y más reconocida A nivel mundial de México Le dicen el segundo himno nacional Y ahora como cierre simbólico Estará a cargo de los abuelos cotonacas Que llevarán a cabo Un ritual tradicional Totonaca Es el cierre de este evento Que apenas está comenzando Hacemos una breve pausa Y regresamos ¡Gracias! 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 En el deporte no hay que quedarse fuera de lugar, por las noches toda la información deportiva está en Segundo Tiempo en Claro, el noticiero conducido por el equipo deportivo más dinámico, Segundo Tiempo en Claro, lunes a viernes 9.30 pm, domingos 9 pm, por Claro Sport. Compañeros, los saludo de nuevo y lo prometido es deuda. Video, iluminación, música, acrobacia, se cumplió con todo en esta gran inauguración. Uno de los propósitos más importantes de esta ceremonia era involucrar a la gente, por eso una coreografía durante la ceremonia donde participara la gente y así se hizo. Y por supuesto, la cereza en el pastel, los fuegos artificiales al final. ¿Para qué? Para que la fiesta esté lista, para que de comienzo 31 países, más de 5.700 atletas listos a partir de mañana para buscar la gloria. Compañeros, todo por Claro Sport, saludos desde una fría ciudad de Veracruz. Roberto, nos despedimos después de esto que acabamos de presenciar. Gracias Jorge, gracias Pablo. Y como ya se mencionaba, 17 días de competencia. Empezamos mañana con una gran actividad en estos Juegos Centroamericanos Veracruz. México, Cuba, Venezuela y Colombia estarán luchando por el primer lugar en estos Juegos Centroamericanos. Pablo, imponente ceremonia inaugural. Sin duda, muy imponente y pues con ahora sí que con este toque folclórico del estado de Veracruz, uno de los estados más prendidos y más alegres de la República Mexicana. Y para mí, un gran placer haber estado con ustedes, Jorge y Roberta, compartiendo estos micrófonos. Y a todos los amigos de Claro Sports que nos sintonizaron, muchísimas gracias. A nombre de Roberta Rodríguez, Pablo Valdés, su servidor Jorge Álvarez, le agradecemos su atención. Esto apenas comienza porque va a terminar con la ceremonia de clausura el 30 de noviembre. Todo a través de Claro Sports. Gracias por ver el video.